Continuamos en Ciudad, un segundo bloque que me encanta, porque cuando viene gente que queremos así tanto, la pasamos muy bien. Gracias Guillermo y Perraguirre por venir aquí del CEPIC de la Facultad de Comunicación, y también a la decana Elena Pérez de la Facultad de Lenguas, que tiene un gran protagonismo este año y en un mes, porque se viene con toda este Congreso de la Lengua Española. Muchas gracias por invitarnos. Siempre acudimos rápidamente a los llamados y a las citas, porque este es un buen espacio de difusión de los proyectos, en este caso que compartimos con la Facultad de Comunicación, y que está especialmente en manos de Guillermo y de Waldo, que hoy no ha podido acompañarnos. Así es. Bueno, cuéntame un poquito cómo están viviendo esta previa de este Congreso que va a ser realmente espectacular, y que yo creo que toda la sociedad cordobesa y los argentinos también están esperando que suceda, ¿no? Guillermo. Bueno, nosotros tenemos una participación muy acotada, que es a través de esta sociedad que hemos hecho con la Facultad de Lenguas, que es a través de un producto muy específico que se llama Escribir, que es un ciclo de escritores cordobeses recortado en la narrativa, los escritores que se dedican a la narrativa. Pero bueno, la que es una protagonista absoluta acá es Elena, que en nombre de la Facultad y en la Universidad tiene muchísimo trabajo. Bueno, ¿cómo viene eso? Yo más bien me definiría como un cuadro de la trinchera, más bien como un cuadro de la trinchera, porque sí, es verdad que estamos trabajando mucho. Quizás una de las cosas más lindas que tiene este Congreso es esta libertad para planificar proyectos de nuestra propia casa, ¿no? Como es el caso de este proyecto que compartimos entre lenguas y comunicación. Hace un año quizás o poco más, cuando empezamos a planear esto, cuando era todavía una idea, cuando era todavía un sueño, la intención es la misma que tenemos ahora. Y la intención es que Córdoba en estos días en que va a estar tan visitada y tan en el foco de la prensa iberoamericana y del mundo hispanohablante en general, que Córdoba tome la palabra y que Córdoba muestre todo lo que tiene para mostrar y todo lo que tiene para decir. Y entre eso que tiene para mostrar están sus escritores. La palabra de los escritores que es siempre, para los que amamos la lectura y la literatura, una palabra que tiene un plus, que tiene un agregado, ¿no? Es la palabra del arte y es la palabra en la que siempre buscamos orientación, sabiduría, reflexión. Entonces, hemos construido una especie de canon provisorio, que no tiene nada de definitivo, por supuesto. Marielena Walsh decía que toda antología es una antojolía. Absolutamente, coincidimos. Entonces, nos pusimos a pensar de qué modo este grupo de escritores que seleccionamos, ya que no podían ser todos, ¿no es cierto?, podrían ingresar en este proyecto. Entonces, yo primero reclamé que hubiera mujeres. No, por supuesto que lo teníamos en cuenta. Además, porque hay muchas escritoras mujeres en Córdoba. Bueno, recién decíamos ahí fuera de cámara, la increíble producción que hay a nivel literario en Córdoba en estos últimos años y la calidad de esa producción, tanto de hombres como de mujeres, es realmente importante y por ahí no tiene toda la difusión que podría tener. Así que, bueno, ese es nuestro aporte, nuestro granito de arena. En este momento van a brillar, ¿eh? ¿Les parece que compartamos un tape? ¿Cómo no? ¿Cuánto gusta? Para que la gente vea de qué estamos hablando. Dale, dale. A ver, un anticipo de las cápsulas de escribir. Martín Cristal, creo que es. Si, soy un amigo. Un amigo. Amén. Bien, allí veíamos algunos de los protagonistas, ¿no? Si nos quieren ir contando, ¿quiénes son ellos? Tratamos en general, ya le voy a dar la palabra a Guillermo, tratamos de que fuera lo más ecléctico posible, lo más variado posible, que hubiera escritores consagrados con mucha producción y con mucha producción conocida internacionalmente, como es el caso de María Teresa Andrueto, con otros escritores que a lo mejor no tienen tanta producción publicada en este momento. Tratamos de que no fuera el proyecto de todos los escritores consagrados, que son muchísimos y también mucho más de 10, sino que tratamos de que hubiera un equilibrio entre los que han publicado más, los que han publicado menos, los que están más cerca de su público por una razón o por otra. Tratamos de que hubiera una variedad en todo sentido, ¿no? María Teresa es, me parece, no solamente una escritora, no sé si ella se ve así o si por lo menos coincide siquiera con lo que yo voy a decir, me parece que es lo que se ha definido como un autor faro, ¿no? Son esos autores muy potentes en un momento dado de la historia de la literatura que va conformando a su alrededor todo un campo de atracción que también se extiende a otros escritores del momento y del lugar. Ella es más que una escritora, para mí es eso, ¿no? Es como una especie de energía que potencia toda una zona. Sí, bueno, coincido totalmente, pero hay cierto eclecticismo porque cada uno de los protagonistas tiene ciertas características como escritor, pero además hay una cosa en común, la mayoría de ellos, que todos tienen alguna otra actividad donde también tienen cierto protagonismo. Hay algunos de los escritores que son periodistas, entonces su literatura tiene mucho de esto, de la realidad que los circunda. Está el caso de Kuki, que es una escritora que rompe un poco con ciertos moldes y que es una performer y que trabaja, es digamos la que más en profundidad trabaja la ficción por ahí, con una cosa más fantástica, más esotérica. Bueno, como dijo Elena, tratamos de que cierta variedad. Y por supuesto, más allá de los antojos que mencionábamos recién, hubo que coordinar agendas, cuál era el tiempo que podíamos producir el programa. Y bueno, eso también delimita un poco quiénes eran finalmente los entrevistados. Y lo otro que es muy importante que no mencionamos es que la entrevistadora, la conductora del ciclo es Juliana Rodríguez. Juliana Rodríguez es una periodista con una trayectoria muy importante en lo que es la producción cultural cordobesa, pero siempre ha trabajado muy de cerca con los escritores. De hecho, la buscamos ella porque ella conoce a la mayoría de los escritores, conocía mucho su obra. Entonces nos parecía que reunió un perfil muy interesante para cumplir ese rol. Hermosa la producción, que han trabajado de forma coordinada. Todavía sigue pendiente el interrogante de si existe un escritor cordobés. Y si existe ese escritor cordobés, ¿cómo estaría dando cuenta a través de su literatura de que vive en Córdoba? No de que ha nacido en Córdoba, sino de que reside en Córdoba. Y de qué manera, si de una manera muy transparente, de una manera oblicua, se refleja esa realidad. Me decía Guillermo antes de entrar al programa que alguien está hablando de la relación entre lengua y realidad en este proyecto. Sí, Flavio Lopestre hace unas declaraciones que están muy peor en ese sentido. Hay como que la entrevista a los escritores a bordo tiene como dos grandes bloques, digamos. Uno donde se profundice y se trabaja sobre la obra reciente de cada uno de ellos. Y otra parte donde se reflexiona un poco sobre el qué es escribir, el uso de la lengua, cómo se definen ellos como escritores, en qué lugar se ubican ellos en la literatura. Bueno, sobre eso más o menos trata el programa. Nosotros vamos a ir viendo uno a uno a las cápsulas. Y vamos al Congreso de la Lengua. Vamos al Congreso. No lo estamos palpitando, se puede decir, ¿no? ¿Cómo está esa agenda? ¿Cómo está ese trabajo, Elena? Eso está muy bien y además no solamente tenemos cuatro días de Congreso, sino que constituimos una mesa de trabajo en Córdoba con el gobierno de la provincia y la municipalidad de Córdoba. Y nos vamos a anticipar al Congreso a partir del día 20 de marzo con lo que hemos llamado el Festival de la Palabra que de alguna manera abraza al Congreso, ¿no? Y que nos va a dar la oportunidad de poner ahí, como te decía recién, todo lo que los cordobeses hacemos en materia de pintura, en materia de cuerpos artísticos, en materia de educación también. Porque la Dirección General de Educación Superior se ha sumado con un gran proyecto que se va a exponer en el Cabildo. Me hemos convocado, por ejemplo, a la gente de la Federación de Scrabble Argentina. En Argentina hay una federación de gente que juega Scrabble, tienen un ranking y van a hacer también alguna demostración de jugadas maestras, digamos, ¿no? Va a estar Horacio Moabro a cargo de esto, que es quien ocupa un número importante en el ranking mundial de Scrabble. Y también vamos a trabajar con las educadoras del bilingüismo en la Argentina. En la Argentina hay un proyecto bien interesante de incorporar, por lo menos en las provincias donde hay dos lenguas oficiales, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en todas las provincias donde hay, además del español, otra lengua oficial. Hay educadoras que están trabajando muy fuerte para eso, para intervenir los programas de las escuelas con la lengua y la cultura de la zona, con guaraní o lo que fuere. Y vamos a tener una jornada de trabajo con ellas también, de las que tenemos mucho que aprender en ciudades más mediterráneas como la nuestra, ¿no? Estamos trabajando con el Consejo de Educadores Autónomos de los Pueblos Indígenas de Córdoba, que también nos van a dar varias clases respecto de su lengua y su cultura. Estamos pensando en disfrutar algunos escritores de fama internacional, poetas como Sergio Ramírez, escritores como Juan Villoro, como Juan Volpi. Son algunos de los recomendados, ¿no? Sí, claro. Estás marcando como diciendo, bueno, claro, no te pierdas. Y bueno, vamos a ver si también tenemos un poco de suerte y logramos poner una obra que en este momento está siendo puesta en Mar del Plata, que es Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro. En eso estamos, ¿no? Al menos el Cervantes está muy interesado, así que nos está pidiendo un espacio. Vamos a ver si le hacemos un lugarcito en nuestra casa, que es la universidad, para que podamos disfrutar de eso. Bueno, nosotros vamos a estar seguramente muy ahí, muy pegaditos, cubriendo todo lo que sucede en el Congreso de la Lengua. Vienen muchos invitados destacados. En el caso de Sabina, por ejemplo, ¿podríamos estar por allí con Ciudad U? Sí, claro que sí. Yo creo que, ¿por qué no? Lo primero que hay que hacer es incluir a todo el mundo. Hay un escenario previsto para el frente del pabellón argentino, donde va a haber una convocatoria muy masiva. Ese es el escenario donde se va a presentar Le Luthiers. También, claro. Y eso es el día 28. El día 29 la está armando la Agencia Córdoba Cultura. Se llama La Noche de Córdoba. Y seguramente ahí va a haber números folclóricos, humoristas cordobeses, que ya están siendo convocados por la agencia. El humor es muy cordobés. Sí, claro. Claro, sí, sí. ¿Cómo podríamos hablar de un festival de Córdoba y no citar el humor? Y también, por supuesto, el infaltable cuarteto. Bien. Y esa es la segunda noche de ese escenario. Y la tercera noche de ese escenario ingresa este homenaje al tango, que para los extranjeros es tan visible, ¿no? Que a lo mejor para nosotros desde el interior no tanto, pero para los extranjeros sí. Y ese es el escenario que Jairo va a compartir con otras figuras internacionales en la lectura de poemas. Bueno, más brillante. Así que, bueno, esperamos que todos puedan verlo y disfrutarlo. ¿Qué comidas, qué olores, qué sabores va a haber en el Congreso de la Lengua? Eso está trabajándolo, deberían invitar a la gente, deberían invitar a la gente de la agencia Córdoba Turismo, que está muy presente en todos esos detalles, que tiene además una grilla, una especie de cartografía de los bares y de los restaurantes que van a trabajar específicamente para el Congreso. Claro. Teníamos una idea peregrina que todavía no sé si se habrá concretado o no, pero teníamos una idea peregrina de que las cartas pudieran hacer referencia a las palabras típicas del argentino, ¿no? Para que lo pidan tal cual es. Claro, para que lo pidan tal cual es. ¿Cuántos detalles? Elena es incansable, ¿no? Bueno, pero es que... Te queda tiempo y vos seguís allí. Pero es que no soy yo, sino que es... Bueno, es un equipo grande, pero estamos... Es un equipo, es un equipo extraordinario el que hay, somos muchas personas las que estamos trabajando en esto, todas muy interesadas y todas muy activas y todas muy de parte de que esto nos va a quedar bien a los cordobeses, ¿no? Claro. Esa es la idea. Bueno, vamos a pedir, hablas de Córdoba si les parece, lo compartimos y después lo charlamos un poquito, aparte de lo que es Córdoba, te guapo. A ver, ¿qué es? Por ejemplo, esta mañana le mandé un mensaje a un amigo, te espero en tal lado y me escribió, estoy yendo. Y lo escribe como lo pronuncia y, qué sé yo, por ejemplo, nosotros usamos mucho, en vez de decir, te voy, te guá, te guá mata, te guá corre, te guá, todo te guá. Bueno, allí estaba, ¿eh? Sí, eso es Córdoba. Sí, eso es Córdoba, sí. Si a mí me preguntaran, que de hecho lo han hecho, ¿no? Cómo se vincula la universidad con este congreso, yo creo que hay dos conceptos que son centrales y que el rector se encargó mucho de afirmarlos y de reafirmarlos cuando comenzamos con esto y que tienen que ver con la diversidad lingüística, por eso conté todo lo que conté de los educadores y del, no les conté del coro COM que viene y de todo eso, la diversidad lingüística y hacer también un poco hincapié en lo local, ¿no? Por eso este proyecto de los escritores de Córdoba y de las hablas de Córdoba. A mí me gustaría que los cordobeses aprovecháramos para sacar pecho con lo que tenemos porque realmente creo que vale la pena. Mira, hay un trabajo de recuperación de la variante no escolarizada, podríamos decir, o también le dicen argot, o slang, o lunfardo, que se ha centrado mucho en Buenos Aires y que empezó en los años 30, cuando alguien empezó a decir, vamos a poner este lunfardo sobre la academia, ¿no? Sí. Me parece que ese trabajo los cordobeses no lo hemos hecho todavía. Y hay mucho material, ¿no? Que tenemos una gran deuda y que además nuestra tonada y nuestras palabras son bienvenidas. Tenemos una cosa que la gente interpreta cariñosamente cuando nos escucha. No somos rechazados por la tonada, al contrario, hablan del cantito cordobés. Claro, el cantito cordobés que tiene tanto carisma y que es tan difícil de copiarlo, ¿no? Porque cuando quieren interpretar a un cordobés no les sale. Sí. Yo lo que quería decir con respecto, no conozco en profundidad el trabajo que ha hecho la Facultad de Lengua con este tema, pero sí hemos estado hablando y sí he visto algunas cosas. Y lo que más me parece interesante es que justamente también tendemos los propios cordobeses que vivimos en la ciudad y vendemos hacia afuera eso que solo el Teguá, el Toy, es el cordobés de la ciudad y de algunos otros lugares. Pero en Trasla Sierra se habla de otra forma, en el norte de la provincia se habla de otra forma, en el este... Bueno, y todo eso está en el trabajo, es producto además. Ese trabajo audiovisual es la punta del iceberg de un trabajo de investigación importantísimo que se ha hecho en la Facultad. Y que, bueno, me parece que es importante destacar eso, ¿no? Sí, así es. Son... han recorrido... el otro día sacaban la cuenta, hacían números sobre el proyecto. 35.000 páginas transcriptas, no sé cuántas, 200 tantas horas de grabación, 2.500 kilómetros recorridos, ponían el proyecto en números. Y es asombroso verlo en números, ¿no? Pero lo cierto es, como decía Guillermo, que cuando uno mira Córdoba, la localidad de Tulumba, donde se hizo parte el relevamiento, es una habla totalmente distinta a la de Huincarrenanco, donde también estuvieron... Y somos todos cordobeses. Exactamente. O la de Cura Brochero es diferente a la de Marcos Juárez, o la de Villa del Rosario no es igual a la de Capital, ¿no? De modo que la idea fue un poco eso, integrar... por eso no se llama el habla de Córdoba. Se llama las hablas de Córdoba, y hemos aprendido un montón, hemos aprendido refranes que no conocíamos, hemos aprendido significados y usos que no conocíamos, y que a lo mejor desde la Capital no los estamos mirando. Yo siempre pienso, ¿cómo se irá a ver esto dentro de 30 años, por ejemplo? Claro. Cuando un investigador de Córdoba o de Ecuador o de donde sea, mire este material, mire la gestualidad con la que hablamos nosotros, mire esto, esto que estoy haciendo yo, que también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Las personas nos dicen muchas veces, mi papá era un hombre muy recto, y hace así con la mano, ¿no? Eso lo reafirma, sí. Y todo eso me parece que va a tener un gran valor como una especie de potencial corpus para ser estudiado científicamente, además de reconocernos en esa habla, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Ciudad U. Es el primer encuentro previo al Congreso de la Lengua, vamos a estar en contacto seguido, vamos a estar allí presentes para mostrarle también a la gente que no pueda estar allí, somos el nexo. Así que nos integramos allí, para que la gente pueda estar viendo y disfrutando todo lo que suceda en esos días de marzo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. No, gracias. Muchas gracias.